Muchas gracias, Presidente de la Mesa, a los distinguidos miembros de la Mesa, mis compañeras y compañeros diputados, a los invitados que están aquí en el Pleno. Estimado William, me da mucho gusto saludarte esta mañana. Como siempre, nos conocemos desde hace más de 20 años, cuando estuvimos en Invicro, así es. Y bueno, yo qué te puedo decir. Te hemos escuchado con atención. Hago votos por las noticias buenas que pudieran venir para el sur de Quintana Roo, específicamente la capital, Chetumal. Me da gusto que mi paisana Cristina también esté pendiente de lo que ocurre aquí en el sur de Quintana Roo. Eso demuestra el amor a la tierra, al terruño. Hay que demostrarlo en todos los sentidos. Y pues, sinceramente, lo que hemos recogido de la gente de aquí, de Chetumal, es que hemos visto con tristeza el hecho de que nuestro programa estatal de infraestructura no esté siendo... no esté a la vista de la sociedad. Sabemos que la mayoría de los recursos vienen, provienen del gobierno federal. Espero no estar equivocado. Además de una inversión de un mil doscientos ochenta y cinco millones setecientos ochenta y siete mil pesos, sabemos que setecientos sesenta millones provienen del Fonden, si no me equivoco. Es el sesenta por ciento. Las preguntas que hemos hecho a los titulares de las dependencias que te han antecedido, pues no han recibido la respuesta adecuada, contundente de lo que la gente quiere saber. Siempre hay evasivas y siempre hay mucha plática, pero no transparenta, no nos dan resultados. Entendemos que el problema de la epidemia sanitaria, pues también ha impedido y tuvieron que redireccionar recursos públicos para el tema de la salud. Pero a veces sentimos que se volvió pretexto que utilizamos la pandemia para evitar, continuar o cumplir con los compromisos que se tenían en diversas secretarías. Entonces, tal es el caso de las calles de Chetumal. Por ejemplo, están hechas un desastre. No hay una sola calle en buenas condiciones, excepto la nueva que están haciendo ahí, que está de la Insurgentes hacia donde están las oficinas del Magisterio, hacia el norte de la ciudad. No la he recorrido, pero ya vi que hay una calle nueva y con alumbrado público. Y nos estamos malacostumbrando a tener una ciudad llena de baches, tenemos hasta corazoncitos, ya tenemos huertos, ya tenemos jardinería en las calles. De lo sarcástico que se vuelve la gente, al ver que sus autoridades no dan respuesta a lo del bacheo, que en una buena parte se avientan la bolita entre el municipio y la secretaría, pero el municipio sabemos que está completamente descapitalizado por el saqueo y los compromisos que hicieron gobernantes anteriores y que tienen una deuda de más de mil millones de pesos. Igual que el Estado, igual que el Estado también nos saquearon, nos heredaron casi 20 mil millones de pesos en deuda pública que no hemos podido recuperar, que debería de haberse recuperado ya una buena parte en estos cuatro años, sin embargo, aún no vemos claro. Tenemos el bulevar de Chetumal, otro ejemplo, inclusive el año pasado nos comentaste que había un proyecto para mejorar el bulevar y a cuatro años ni siquiera mantenimiento con el riesgo de que las gentes que caminan o salen a hacer deporte, pues tengan algún accidente, que los atropellen inclusive a los que vienen en la calle. Entonces hay un gran deterioro de la infraestructura con la que contábamos. Tenemos la carretera de Mahahual, que también es del Estado, y ya la de Mahahual y Xcalac, que también se está deteriorando y no vemos un solo peso destinado a estos caminos. Tenemos la carretera de la zona cañera, a donde vienen gentes de Europa a hacer negocios con la agroindustria para que se exporte ese producto y podamos tener mejores recursos para esa región, para los cañeros de esa región y del sur del Estado. Y tampoco tenemos una buena carretera. Tenemos en Lázaro Cárdenas, y ahí te saludé el otro día que te vi ahí en Cantunilquín, y en la carretera de Cantunilquín a Chiquilá, hay un buen tramo que también se encuentra en pésimas condiciones. El gobernador en su campaña les ofreció a los habitantes de Chiquilá ocho kilómetros de calles que hasta el día de hoy no se han llevado a cabo. Y tenemos la entrada principal a Chiquilá, que llega al muelle donde tienen que pasar todos los turistas y todos los habitantes de esa zona en pésimas condiciones. Así lo dejó Capa. Entiendo que así lo dejó Capa. Aquí se lo preguntamos a Gerardo. Y bueno, y también vemos que las obras son de mala calidad. Cuestan mucho dinero y son de mala calidad. Ahí es donde tú como secretario, mi querido William, pues tienes que calificar y tienen que exigir que las obras perduren, que sean de mejor calidad. Bueno, también la costera de Bacalar. La costera de Bacalar prácticamente es una vergüenza. A pesar de que se denominó a Bacalar como pueblo mágico, tenemos una costera que por años, que por años ha estado en pésimas condiciones. Hace un rato mencionaste que se le va a atender a la costera de Chetumal. Y vemos que todo, hemos platicado con la gente de Calderitas, de Luis Echeverría, de Laguna Guerrero, de Raudales. Y si algún día ese camino tendrá un futuro para el turismo, aprovechando nuestra bahía, que es el Santuario del Manatí, tiene la esperanza de algún desarrollo turístico, no se está previendo un trazo de una carretera para que puedan transitar autobuses, transitar otro tipo de transportes que puedan traer turismo a esta zona sur. La carretera es muy angosta, la gente ya está invadiendo. Una vez que empiezan a invadir el camino, ya después, como mencionaste hace un rato, de algunas comunidades donde ya no se puede hacer nada, porque ya el camino quedó angosto. Entonces, tendríamos que aprovechar, como mencionó mi compañera, la diputada Cristina Torres, de tener esa visión sin egoísmos, de pensar hacia el futuro y poder heredarle a las próximas administraciones, tanto municipales como estatal, un proyecto que nos dé la visión de lo que se puede hacer, lo que no haya podido hacer esta administración, pues que lo puedan continuar otras personas. Como bien decía, de la tubería, para que dejemos de tener cablerío al aire de la Comisión Federal, de teléfonos de México, habría que aplicar sanciones conjuntamente con el municipio, porque de repente ellos también hacen obra y después piden permiso o piden perdón. Y entonces vemos que se va mucho dinero a la zona norte, miles de millones de pesos se van en obras a la zona norte, y el sur siempre ha estado abandonado. Es un reclamo de los quintanarruenses del sur, estoy hablando desde Carrillo Puerto, Morelos, Bacalario, Tompe Blanco. Hay un total abandono a muchos municipios que no cuentan con los recursos suficientes para hacer obra, para poder bachear inclusive, y pues no se vale que el gobierno del Estado los deje colgados o definitivamente no participar en este apoyo como un gobierno que debe de ser para todos los quintanarruenses, sin distinción de colores. Cuando se gobierna, se gobierna para todos. Y creo que esa es la petición y el reclamo del sur de Quintana Roo. Yo te quiero... Bueno, ya preguntó Cristina, mi compañera, la diputada Cristina, sobre los 300 pueblos, lo hice con anterioridad a otro secretario o secretaria, porque hay empresas que desde el año pasado están esperando, tienen el proyecto y no han recibido ningún anticipo. Y pues queremos saber, como ella preguntó, si se va a hacer o no se van a hacer las obras, si son 300 o no son 300 pueblos los que se van a atender en este proyecto. Tenemos, ahorita escuché de una inversión en Holbox de 30 millones, tenemos el problema de los basureros, ya se está volviendo un tema estatal, el problema de la basura, de los basureros en todos lados, en Chetumal, en Bacalar, en Holbox, en Chiquilá, está en todos lados y son centros turísticos que deberíamos de cuidar y son los que nos generan divisas, son los que nos dan recursos y no les invertimos, nada más recibimos dinero de ellos y no les devolvemos algo. Y estoy totalmente de acuerdo que la modernidad nos exige tener líneas de electricidad, de telefonía y de todo bajo tierra para evitar inclusive los problemas de los huracanes, de las tormentas que destruyen todos los postes y nos quedamos sin alumbrado público. Habrá que exigirles, habrá que dejar algo con la Comisión Federal de Electricidad, con Telmex, para el futuro de Quintana Roo, veámoslo así, sin egoísmo, no nos importa quién va a venir a gobernar, sino qué le vamos a heredar a los quintanarruenses, a nuestro Estado, cuando menos el acuerdo para que estas empresas entren en razón, porque tienen mucho dinero, pero los que tienen más dinero son los que siempre dicen que no tienen y no se vale que no cumplan con los requisitos que debemos de exigir para tener ciudades modernas, tener instalaciones protegidas y que hasta el mínimo, hasta el pueblito más alejado de las ciudades, de las zonas urbanas, puedan tener este tipo de instalaciones si vamos a llegar a la modernidad. Y bueno, pues también en Ixcalac nos preguntan cuánto tiempo se llevará el trabajo del Canal de Zaragoza para que podamos tener ya beneficios tangibles y esa comunidad pueda mejorar sus condiciones de turismo, de atractivo que tiene, porque aunque no tenga playas, pues tiene pesca, es un pueblo tranquilo, histórico, del sur de Quintana Roo, de todo Quintana Roo, porque bueno, no hablamos del sur, es uno de los pueblos de pescadores que existen desde principios del siglo pasado. y pues es cuanto, mi querido secretario, me da mucho gusto saludarte y agradeceré tus respuestas. Muchas gracias. Perdón, no había saludado al diputado Villatorre, al licenciado de Campos, gracias por estar aquí. Diputado Arales, yo, la gente que me conoce, a lo mejor me siento un funcionario raro, porque a mí las cosas, me gusta decirlas por su nombre, si vas a colaborar, hazlo bien, pero también aprendí algo, aprende de tus superiores, aprende de tus mayores, y en este caso cuando estamos en la administración pública, de quien tenemos que aprender es de la población, y a mí me encanta escuchar a la población, me gusta platicar en todos los ámbitos de mi vida privada, escuchar a la población, porque son las que a veces aún estando en una mesa de uno por uno, en ese momento alguien te puede dar un buen consejo y que tú no lo hayas visto, no es que seas soberbia, es que no lo hayas visto. cuando se hizo el programa de Chetumal de repavimentación, se hizo no porque yo llegara a la Secretaría, sino porque yo ya conocía a Chetumal tiempo atrás y yo veía que Chetumal cada día se venía cayendo y se venía cayendo y quedamos y nos quedó pendiente un año del 2020 porque eran tres etapas, hicimos dos, esa tercera etapa la vamos a comenzar ahora, en febrero, ustedes me han escuchado hablar de que todo lo quiero hacer en febrero pero estoy contando de que se va a aprobar no lo sé yo no un recurso que tiene que ver todo con obra pública por un importe de 800 millones de pesos, esa es mi felicidad de que mis atrasos, mis pendientes los voy a poder ir sacando porque si es muy triste llegar a una secretaría y decir carajo pero caramba no se pudieron hacer muchas cosas no hay que perder la esperanza yo creo que las cosas pueden mejorar no va a ser un año fácil 2021 no va a ser fácil pero vamos comencemos con lo que ya decimos que ya tenemos o que me han dicho que ya lo tenemos asegurado para que comiencen de ahí de eso que le comento le voy a dar una respuesta a mí si algo me me preocupaba eran los caminos que nosotros lo tenemos como Fonden 2018 la SCT en su momento hizo sus caminos que le correspondían a mí me quedó Ramal San Juan de Dios San Antonio Santa Amalia el Ideal Chiquilá el Cedral Veracruz el Ideal Chiquilá estoy seguro que el próximo año vamos a tener que entrar ahorita el que ya terminando el Ramonal voy a entrar al Cafetal Majahual porque no hay domingo en la tarde que un amigo chotomaleo no me hable cuando veo que un chotomaleo me habla a las 6 de la tarde digo este viene de Majahual y viene por la carretera y me está hablando para decirme algo de la carretera tenemos el Cedral Veracruz la de la Laguna Tomás Garrido ya fue atendida fue la única camino Mayabalán la buena fe son todos esos caminos que vamos a entrar que teníamos deudas pendientes paraíso Buena Esperanza Ramal a 5 de mayo reforma Andrés Quintana Roo Río Escondido Huatusco San Andrés Notcar Ramal a Exconja ya atendimos el camino a escalar Canal de Zaragoza ya se arregló el Ramal a Santa Isabel el Ramal Cansepechen Trapich el Cafetal Majahual que lo tengo aquí en el radar que se lo vamos a comenzar bueno yo espero que en marzo abril Nuevo Bécar Veracruz y Escalá hasta La Guada esto es una deuda que teníamos pendiente con la comunidad y ahora con los con los las lluvias de Cristóbal nos salió otra relación similar por 109 millones de pesos yo estoy así como creo lo que me dicen porque fue lo que yo presenté se me ha dicho que estos dos programas están incluidos para iniciarlos el próximo febrero marzo del 2021 se los digo a ustedes porque ustedes seguramente van a tratar con la gente de Cefiplan para ver estas relaciones y es precisamente lo que yo envié no tengo temor a que las vayan a cambiar sino que tengo temor a que no sean los 800 sino que sean 200 y entonces ya no ya no logramos hacer las metas el bulevar de Chetomal también está incluido en ese programa nos llevó tiempo porque andábamos buscando el recurso y no no fue posible encontrarlo de acuerdo tuvimos que esperarnos luego vino esta bendita ese sí pensábamos que iba a salir en 2020 pero ahí sí le digo algo ahí sí la pandemia se nos atravesó y entonces ahorita que por ahí hay una luz estoy volviendo a meter a Chetomal al bulevar de Chetomal me acuerdo la costa de Bacalar se los mencioné estoy esperando que la Comisión de Agua Potable termine sus trabajos para poder entrar nosotros por ahí la Secretaría de Turismo tiene un proyecto que no 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 me gustó mucho porque a veces hacemos proyectos y no pensamos que es Bacalar alguien lo hizo pero ni siquiera se tomó la molestia de venir a Bacalar entonces hay que hacer un proyecto para Bacalar proyecto real un proyecto que tengas que cuando tengas que responder ante la sociedad cuando tengas que responder ante una auditoría lo puedas hacer con la frente en alto y decir esto fue lo mejor que se pudo hacer y eso es lo que hay que ver por eso le mencioné a la licenciada Cristina Torres hagamos el ejercicio hagamos ese seminario de cuatro horas y van a ver que tanto ustedes como nosotros vamos a sacar una lista de cosas interesantes que nos va a servir todavía para cambiar este fin de año y también para que los que andan viviendo en la nube en otro planeta pues también aterricen porque no se vale que vivan pensando en la nube por mucho tiempo y no aterricemos nada y entonces ah bueno el canal de Zaragoza nosotros como secretaría ya hicimos las solicitudes del dinero ahorita estamos en la etapa prácticamente de adquirir explosivos para poder entrar en la roca el presupuesto ya fue entregado a Cefiplan estamos esperando a ver cuándo nos los aprueban para que yo pueda concursarlo yo les quiero recordar yo no puedo hacer nada nada de obra si no tengo un oficio de suficiencia presupuestal se maneja un poco diferente a los municipios en los municipios tú mandas hacer una obra y cuando vas a la mitad del camino la estás contratando acá no acá es diferente pero tampoco puedes mandar a una empresa porque entonces te cae la contraloría y no tienes contrato y no tienes contrato y luego te quedan mal y entonces en vez de ayudar a la gente que tenga trabajo lo que estás haciendo es descapitizar lo que es descapitizar lo más entonces ese es el problema entonces Chetumal vamos a regresar con los pavimentos el boulevard está en ese proyecto que ustedes lo van a ver que ustedes van a aprobar Cafetal Mahagual lo vamos a hacer lo voy a hacer por administración yo le demostraba un día al gobernador lo que significa hacer una obra por administración y lo que significa hacer una obra por contrato si tú haces una obra por contrato de entrada el casi el 40% no llega a la obra que son los indirectos y el IVA del presupuesto general aparte de que no hay contratista que no sea mañoso de ese 60% que te queda todavía le rascan más y le demostraba que con esos fierros viejos que tienes ahí lo podíamos hacer a veces tenemos que rentar una motoconformadora o cosas pero nos sale mucho más barato tenemos a la gente ahí la gente la gente no es mala la gente simplemente no tiene nada que hacer porque por muchos años así los tenían ahí maiceados toda la vida ahora ya salen a trabajar salen a ver las cosas entonces el cafetal majagüá lo vamos a hacer bajo el régimen de administración y nos va a rendir mucho más y también vamos a tener los números de lo que realmente se gastó pero a mí para mí lo más importante es decir esto se iba a hacer con este presupuesto a través de contrato de obra pública y se hizo esto a través de administración directa con las gentes y la maquinaria que tenemos en la secretaría y se los digo cuando ustedes vean Majahual les invito a que lo veamos vean cuánto estamos gastando y se van a dar cuenta que hay una diferencia claro cuando tú entras bajo este sistema te cae la CEMIC y te cae todo el mundo y entonces yo estoy haciendo negocios con la maquinaria y todo pero ¿por qué? porque me comienzan a atacar porque no damos el contrato a empresas privadas entonces siempre por el lado que te muevas siempre te va a tocar algo y así es esto pero siempre y cuando tú tengas tu conciencia tranquila y creas que lo que estás haciendo no lo estás haciendo tanto como funcionario sino como habitante del lugar porque para el lugar hay que quererlo hay que amarlo entonces vale la pena pero son cosas de que la gente es la que nos dice qué es lo que tenemos que ir haciendo entonces todos los puntos mi querido diputado yo creo yo creo que este año si bien nos va todas tus inquietudes van a quedar resueltas excepto ponemos de acuerdo con las empresas privadas y con CFE trabajamos bien con CFE trabajamos bien con las dependencias pero de que nosotros querramos decirles oye tus postes ¿por qué se cayeron ahora? ni ellos mismos saben por qué se cayeron porque esos postes no los hacen ellos los compran ¿de acuerdo? entonces pues que ellos allá su área de estudios y proyectos vean por qué se le cayeron sus postes sin embargo ellos prefieren que las que las empresas privadas hagan las obras subterráneas porque no tienen problemas cuando tenemos ciclones recuerda cómo fue el orgullo de que en el estado los primeros fraccionamientos subterráneos de interés social fueron en Playa del Carmen y los desarrolladores pegaron de grito al cielo porque era más costoso era más costoso pero no tanto como ellos decían sin embargo hoy ve que en muchos lugares ya todo es subterráneo en los fraccionamientos hasta de interés social son logros que se van haciendo cuando tienes el apoyo de que se apliquen las cosas en beneficio de la población entonces yo espero el próximo año decirle mi diputado todo lo que usted me hizo las observaciones que estuvieron atendidas y que espero y ojalá con todas las observaciones que ustedes nos hagan pudiéramos tener los alcances para cumplirlos gracias gracias secretario se le concede el uso de la voz